Hola que tal familia de Montes del Viaje Familia hoy nos encontramos en la ciudad de Barranquilla por los lados de Barlovento y vamos entrando con rumbo hacia el malecón que esta es una zona poco cogida por los turistas por lo que a veces la gente cree que tienen que pagar peaje por esta zona pero se equivoca que aquí los carros pequeños que van para el malecón no le cobran absolutamente ningún peaje verán a ver así como nosotros vamos a pasar ustedes se darán cuenta que aquí no se encuentran ni muchachas que te vayan a cobrar ni una valeta que no te deje pasar así que por este lado puedes pasar fácilmente y no te van a cobrar peaje este peaje solamente son para las mulas los camiones grandes porque esta carretera fue parte construida para los camiones que salgan por los lados del puente Pumarejo y aquí ya nosotros vamos cogiendo el rombo para coger rumbo hacia el malecón esta es la zona que muchos no les gusta coger porque ustedes saben que el malecón tiene varias entradas para entrar tiene la 72 con 46 tiene por la puerta de hora y malático y está la otra entrada también para llegar al malecón así que mi gente acompáñenos espero que les guste este video también suscríbanse síganos de cualquier plataforma que nos estén viendo y que vamos para adelante espero que lo disfruten vamos a estar sembrando ahí ya nos encontramos en el malecón más de uno se preguntarán pero esa zona no la conozco y gente esto queda por los lados de la aleta del tiburón buscando como si fuera a salir por los lados de Barlovento esta zona aquí fue donde inicialmente empezó el malecón de Barranquilla si se dan cuenta que esta parte se encuentra un poco abandonado miren que los postes no se le ven ni siquiera las lámparas de las luces si está bastante abandonado se le puede decir nosotros ahora mismo mejor nos vamos a devolver no sabemos si el coco nos vaya a salir más adelante así que vamos saliendo aquí de esta zona aquí empezó el malecón pero está en tierra supuestamente le salieron dueños y por eso es que este esta zona se ve más abandonada que esta pero hasta que nosotros recordamos cuando hablaron desde el malecón cuando empezó era acá ya nosotros ahora vamos llegando a la aleta del tiburón se dan cuenta muchas personas que tú aquí también tiene parqueaderos para poder ahí orillarse y dejar su vehículo y tiene una zona bien para tomarse muchas fotos con esta aleta que representa al Junior de Barranquilla y más adelante también nos vamos a encontrar con otro lugarcito que más de uno yo sé que le gusta para todas esas personas que le gustan los costelitos, el licorcito, más de esos guaritos suaves también aquí cerca en la aleta del tiburón este es el lugar indicado así que sigan viendo la zona que le venía hablando se encuentra más al antico de la aleta del tiburón antes de coger el puente elevadizo ahí vamos viendo toda esta cantidad de palmera que esto es como si fuera una zona una islita que vemos cada quiosquito esa zona es para tomarte tus traguitos es una zona en un ambiente más adulto bacano como pueden ver vamos pasando el puente elevadizo de Barranquilla es el único aquí en Barranquilla que hay así que no logramos con suerte encontrarlo cuando está elevado será en otra ocasión que tengamos esa oportunidad esta es la otra entrada que está en la vía 40 con 72 ahí vemos cómo se descarretera aquí vemos ahí la bella Gracias por ver el video 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 Espero que les haya gustado No olvides suscribirte o seguirnos en cualquier plataforma que nos estés viendo Darle a me gusta, dejar tu comentario Compártelo, compártelo No te cuesta nada, no te cuesta nada Hasta la próxima